La justicia de propia mano volvió a hacer gala en Puebla. La violencia generó más violencia. Los vacíos que deja la autoridad volvieron a llenarse de la peor manera posible. Mire usted. Pobladores del municipio Tepexco, al sur del estado, lincharon a cinco presuntos secuestradores. Al parecer, los individuos privaron de su libertad a un hombre llamado Armando Pérez Contreras, de 47 años de edad, y se lo llevaron en una camioneta Kia con placas de Tlaxcala y reporte de robo. Cuando intentaron escapar, realizaron disparos en contra de una camioneta que estaba en el lugar y le quitaron la vida al conductor. Horas más tarde, abandonaron a la víctima de secuestro y la unidad en la Junta Auxiliar de los Reyes Teolco, en el municipio de Cohuecan, y se dieron a la fuga a bordo de un suru. Pero dos de ellos fueron detenidos por habitantes del lugar, quienes los golpearon y los colgaron de un árbol. La población, aproximadamente 30 ciudadanos, retienen a dos de los precintos responsables, manifestando que no los entregarían a la seguridad pública, indicando que harían justicia por propia mano. 30 fue al inicio, posteriormente 200, y se estima que al final eran 350. Más tarde, los habitantes encontraron escondidos a dos hombres presuntamente relacionados con el secuestro, Orlando de 16 y Julio de 32 años, con domicilio en Santa María, zona Catepec, en la ciudad de Puebla. Confirma el síndico municipal que en la comandancia tenían a los dos masculinos, los cuales fueron extraídos y también fueron linchados, y posteriormente una persona que se encontraba en las oficinas municipales, preguntó por la situación de esas personas y fue señalado por personas del pueblo como líder de la banda de secuestradores. También fue retenido y también fue linchado. La Secretaría General de Gobierno informó que se activaron los protocolos de actuación para casos de linchamiento. Sin embargo, los pobladores mantuvieron una actitud hostil. Cuando tienes una masa tan importante de gente enardecida, el costo de entrar con la fuerza pública iba a ser mucho más alto y mucho más grave. Y esa es la decisión que se tomó desde el punto de vista de las autoridades de seguridad pública, tanto estatales como federales. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades y establecer si las personas linchadas participaron en el secuestro. Estamos precisamente en la búsqueda y la recolección de todos esos datos, no solo de las personas, también de los vehículos y desde luego también la identificación de armas utilizadas en el lugar de los hechos. Estamos en ese proceso. Imagen, Noticias Puebla. Quedamos a la espera de los resultados y es que esa era la información que se tenía hasta antes de las 8 de la noche del miércoles, pero alrededor de la medianoche se dio a conocer que pobladores de Coacán lincharon a otros dos hombres a quienes también acusaron de secuestro, por lo que la cifra de presuntos secuestradores muertos aumentó a siete, además del hombre raptado y el conductor de una camioneta que nada tenía que ver con los hechos.